Amicones, así como en el colegio mi responsabilidad en el estudio se vio reflejada en mis notas, mi responsabilidad como buen pagador se ve en mi historial crediticio. Te explico, cada vez que asumes una deuda con un banco o con cualquier servicio, tu comportamiento de pago se registra en el sistema financiero. Si pagas tus deudas a tiempo, podrás acceder a un crédito cuando lo necesites y tendrás mejores tasas. Si tienes deudas sin pagar o las pagas con demora, será difícil que consigas un préstamo. Además, te cobran tasas de interés más altas. Para cuidar tu historial crediticio, ser responsable con todos tus pagos debes.